¿Yo qué he hecho? ¿Que siento mal con la policía? No, yo no he hecho nada. Se resistió a ser intervenida por la policía, pero sus características físicas la delataron. Era la misma mujer que atacó con una jeringa a una joven estudiante dentro de un bus en Churrillos. ¿Ha estado con la misma gorra, con el mismo lente de ese mismo...? Sí, estaba con la misma ropa. En una oportunidad diga que se disculpe si ha cocinado ese hecho, ¿no? Fue una vecina de la zona quien dio parte a los serenos del distrito sobre la identidad y ubicación de la autora del ataque. Me dice, sí, es la de las noticias, es la de las noticias. Yo me he acercado a tomar la foto e inmediatamente a avisar a la central que aparentemente esta señora es la que está colocando las ampollas. Tras ser informada, la policía llegó de inmediato al lugar donde se ubicaba la mujer y luego de varios minutos de resistencia, logró conducirla a la comisaría de Churrillos. Fue identificada como Vanessa Leigh-Retto. Utiliza una jeringa para su automedicación. Dentro de la dependencia, la mujer confesó el ataque y pidió hasta disculpas a la víctima. Ella está indicando que se disculpa si ha cometido algún hecho, ¿no? Si ha cometido algún hecho, se está disculpando. A este local policial llegó también la joven agraviada junto a su madre para reconocer a su atacante. La víctima espera ahora que Vanessa Leigh confiese qué sustancia le inyectó con la jeringa y que ésta, pese haber sido liberada al no encontrarse en flagrancia, sea investigada y sancionada como corresponde. Para que así no vuelva a atacar a más personas en los buses.